Sí, yo soy el gobernador que vino, que estuvieron muy pendientes de ustedes y que aprovechen la jornada. Aquí están las sillas de ruedas, están las coroneras, están las bastones. Los flotos, si no hay. Bueno, hay que que se revisen ahorita. Ya por lo que se refería a salud. Bueno, hay que hacer... Dice que no había acuerdo con los coches. En la beneficencia no, pero aquí está el subsecretario de salud ahorita, que te revise. Y vamos a ver cómo te ayudamos. Ok, sale. Gracias por venir. Jefe. Hay un problemita con una señora que hacía la gente, que es un cliente que no puede moverse. Entonces, por eso que yo nací a ella, que yo no voy a traer a la gente. Eso está Ricardo Madrid atendiendo las gestiones aquí en el aval. Gracias. Gracias.